¿Para dónde vas a salir? Yo digo que no sales ni para atrás ni para adelante No, porque está agarrando el fierro acá Y la llanta ya no da para atrás Porque el paderón está bien alto De veras del tractor de una vez Antes de que más bien lo troca Ve a ver al tractor a ver si te saca Antes de que se vaya Elía No vas a poder Ponte listo, dale, dale, pa' adelante, dale Dale Pa' adelante Adelante Está amarrada esa llanta No da No da esa llanta Está amarrada, mira, ¿cómo la tienes? No veo que se enderece la llanta de adelante Si sales pa' allá enderezándote Va a salir pa' acá ¿Para dónde? Al revés Viejo Ya tienes que darle pa' allá, ¿no? Mira Ten cuidado Ahora sí, ya Vete, vete ¿Está hecho calallando o está derecha? Ya, ya está derecha Enderezala, enderezala Pa' allá, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Dale, pa' arriba No, se te barre pa' acá Sola se barre Ya Pero tienes un hoyo ahí adelante de ti Ven a ver, a ver cómo sales Mira Chequea eso Tienes un hoyo Y chequea ahí atrás Yo digo que ya sales así pa' allá Ya sales pa' allá Pa' acá, pa' atrás Ah, bueno, entonces déjate caer Espérame Bueno, ya sales pa' acá, pa' atrás Y luego sales allá pa' delante Ah, bueno Entonces ahí la llevas pa' atrás mejor A ver si no Lo voy a dar ahí pa' adelante A ver si no me estancen Dale, 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 dale Yes Oh my God Ya Ahí voy Ay, Dios mío Todos los años que quieran Gracias por ver el video